Seguirá. Hola, cariño. Uy, qué guapo. ¿Eh? ¿Lo has visto? ¿Tú qué? ¿Quieres sacarle un ojo a mi madre o qué? ¿Por qué? Joder, Lucía, mira qué escote llevas, tía. Pero bueno, pero si esto no es escote ni es nada. ¿Pero cómo que no es escote? Lucía, si me asomo un poco veo más de lo que hay que ver. Bueno, pues nada, subo a cambiarme. No, 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 que llegamos tarde, hombre. Que no, que no, que voy a cambiarme. Escúchame, que no, que llegamos tarde, ya, vamos para allá y ya está, qué sé yo. No, no, es que lo último que quiero es que tu madre encima ya, que la caigo bien, piense que soy una fresca. A ver, Lucía, es que, es que, mujer, es que, tela, ¿no tienes un poquito de cabeza para saber cuándo vas a cenar con mi madre que te tienes que poner un poquito más recatadita? Me parece que tienes un problema gordo, eh, Juan. No, no tengo ningún problema, Lucía, es que siempre haces lo mismo. Estás chapado a la antigua, pero vamos, pero como, como, como los coches deseas. ¿Sabes lo que te digo? Que no voy a la cena. Lucía, escúchame una cosa. Cago en la leche, la niña esta se va a salir con la suya. Cago en la leche, la niña esta se va a salir con la suya.